Atención señores Y el muy lejano toro Corral del mero Santo Domingo de Villa de Zaragoza Celebra su segundo aniversario Y festeja a los enamorados con un señor jaripeyón Son tres estilos de montar toros en toda la república Se estarán presentando los toros y los jinetes Los mejores de todo el jaripeo al estilo San Luis Potosí ¡A qué ventazo! Esta vez llega Fermín Medina de San Bartolo Isael Galván de Gran General Clemente Gallegos de Ponciano Arriaga Joel Hernández de la Colonia Primera de Mayo Carlos Castillo el Tanque de San Juan Manuel Lara de la Colonia Primera de Mayo Hugo Gómez de la Alberca Ignacio Alonso de Villa de Zaragoza Y además todo el estilazo de los Golden Boys Johnny Robles de Santa Isabel Pedro Padrón de Ojo de Agua Seco Gustavo Gómez de la Libertad Jorge Rojas de Ojo de Agua Seco Y los Nome Cerjar Eduardo González de Pastora Y sin faltar señores Los de casa Los reyes del aire Con sus montonas espectaculares se presentan Los jefes del jaripeo Ellos son Adrián Suárez Alfredo Suárez Mario Suárez Tony Suárez Vicente Loredo Guadalupe Ortega Y Giovanni Ortega Y al mero estilo Colima Con pretal de grapa Dos jinetazos que demuestran Valor de estresa y coraje Ramón Aguilar de el Estado de Michoacán Y Tony Suárez Y para darle sabor al caldo Del mero estilo Tierra Caliente Se presentan seis montas de exhibición Y al estilo Tierra Caliente Esos que vuelan en los lomos del toro Vienen con pretal de lazo O jinetes de talla grande Los cuales han brindado espectáculo En toda la República Mexicana En las plazas de toros más grandes Vienen con todo el corazón en la mano A San Luis Potosí A montarle a seis torones del rancho El trébol de Jorge y Rufino Zavala Y son los jinetazos galácticos Imparables del Estado de México Comandados por sus capitanes Ulises Godínez Tinta de Hidalgo Píldora de Tepegi Y Solín de Tepegi Y sin faltar los temibles Jinetes de la Costa del Pacífico La Barbie de la Costa Espinita de la Costa Y Desobediente de la Costa ¡Ah, qué jaripeyazo! Vaya jinetazos estarán presentando Cada uno con su estilo Y el mismo objetivo Brindarte espectáculo Y como la jinetada es bien pesada Debe abrir toros que den el ancho Son seis ganaderías Rancho Alegre de Chayo Baena Salitera de Lalo Hernández Rancho los Buendía de Jaime Buendía Rancho el Peñasco de Óscar Salinas La Peligrosa Santa Muerte de la Chiquita Rancho el Trébol de los hermanos Zavala Torres ¡Es un buen jaripeyazo el que nos espera, señores! Será el domingo 12 de febrero Desde las 2 de la tarde te esperamos Y pa' que las montas sepan Llega desde Guanajuato La voz que nació grande de Freddy Vicuña Y suena en el micrófono ¡Freddy Vicuña! Y para decir salud con cerveza bien fría Que nos toque la música bien llegadora Caciques de San Luis Con todos sus corridos y su musicona ¡Los caciques de San Luis! Y con los zones de tuba y tambora ¡Bandísima la guerrera! La cita es este 12 de febrero A partir de las 2 de la tarde En el muy lejano Toro Corral Santo Domingo de Villa de Zaragoza Ya lo sabes, es el jaripeo que nunca has visto Allá nos vemos Habrá estricta vigilancia Y precios bien populares ¡No faltes! 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 ¡No faltes!